¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche el Pastor Quillono para platicar con ustedes del poder de la oración. En la Biblia se revela claramente la voluntad de Dios a todos los hijos que desean ardientemente seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios a veces tiene muchas otras maneras en que comunica su voluntad a sus hijos. Algunas veces inclusive a través de sueños, como es el caso de muchos personajes bíblicos donde Dios les comunicó su voluntad a través de algún sueño. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jacob, de José, de Daniel, de Salomón y la lista es interminable. Algunas veces nos dieron a través de los sueños planes de Dios a través del tiempo que aún siguen cumpliéndose al pie de la letra hasta hoy y seguirán cumpliéndose en el futuro. También otras veces Dios llevó a soñar a personas para preservarles su vida, como es el caso de José, que soñó en Belén y le dijo Dios que tendría que salir inmediatamente porque Herodes querría tomar la vida de su hijo. Así que inmediatamente se encaminó a Egipto, salvando su vida. Muchas veces Dios tiene muchas maneras para comunicar su voluntad, pero sin duda alguna será en armonía con la voluntad expresa en los principios de la palabra de Dios. Esta noche vamos a platicar con un matrimonio que nos contará la forma providencial con que Dios fue guiando su vida, la toma de decisiones a través del estudio de la palabra de Dios y de algunos sueños que le indicaron o confirmaron el camino en el que ellos deberían andar. Ese Dios de lo imposible se revela a ti porque lo hace todo posible para comunicarte su voluntad. Este Dios de lo imposible es tu mismo Dios, por eso hoy contaremos, hoy hablaremos y glorificaremos a Dios en este canal. Para honra y gloria de Dios, quédate con nosotros y escucha la historia que sacudirá tu manera de pensar respecto a Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. No todos los sueños vienen desde luego de Dios. Hay muchos sueños que son producto de las experiencias que tuvimos el día o de alguna cena bastante abundante. Y para esos sueños se les da una interpretación psicológica. Los sueños que vienen de Dios son aquellos que tienen que ver con la voluntad expresa de Dios tal y como está revelada en su palabra. De esa manera se constituye una confirmación de los caminos en los cuales debemos andar. Y de esto hablaremos con nuestros invitados de esta noche, Javier Pérez y María Elena Tadeo, que nos acompañan es un matrimonio que está por cumplir 41 años de casados. Y estamos muy contentos de tenerles en este programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias Pastor por la invitación. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestros queridos amigos que nos ven y escuchan puedan familiarizarse con ustedes. Primeramente Pastor Quillonos, muchas gracias por invitarnos a compartir algunas de nuestras experiencias en él, de oración, en su valioso programa Un Momento de Paz. Yo soy el Pastor Javier Pérez, soy de Chiapas y he estado en diferentes lugares para mi educación. Estuve en Yerba Buen un tiempo, en el Colegio Linda Vista y en Monte Morelos. Y trabajé 34 años para la iglesia, fui jubilado hace como nueve años y ese tiempo ya estamos acá para apoyar a nuestros hijos con los nietos. Muy bien, excelente. Sí Pastor. Normalmente preguntamos a nuestros invitados, ¿qué ha llegado a ser la oración para ustedes? Desde luego tenemos una idea bien clara de lo que es la oración después de tanto tiempo. Pero es muy interesante, después de tantos años de caminar en el Señor, ustedes han desarrollado una concepción de la oración quizás diferente o mejor o más clara. Cuéntenos algo del concepto que ustedes tienen ahora de la oración. ¿Qué ha llegado a ser para ustedes la oración? Bueno, para mí pues no es algo tan rebuscado, es algo muy sencillo. Muy sencillo, sí. Una comunión, una conversación con mi Dios cada día. Y muy íntima, ¿verdad? Porque nadie mejor que Él para conocerte, para comprenderte, para amarte. Ahora sí que para chiquearte, ¿verdad? Para darte inclusive detalles de amor cada día, ¿no? Porque no necesitas tener expresiones extraordinarias de Dios cuando en los pequeños actos de la vida y decisiones de la vida Dios se revela a nosotros a través de aquellos medios que Dios escoge, pero que están sintonizándonos con la voluntad de Dios. Y nosotros lo captamos porque precisamente oramos. La persona que no ora no capta el momento cuando Dios le está guiando y se pierde oportunidades maravillosas de la dirección divina, ¿no es cierto? Así es. Cuéntenos alguna historia, pastor. Cuéntenos alguna historia. ¿Cómo llegó usted a concebir la idea de ser pastor? ¿Tuvo la oración algo que ver en esto? Gracias, pastor. Cuando yo tenía unos 10 años en Chiapas, un menorcito, asistí al Club de Conquistadores y mi pastor era el pastor Isaias Hernández. Él vive acá en Montemorelos y cuando él se despidió como pastor de nuestra iglesia, fue con nosotros, nos repartió unos papelitos y dijo, escriban en ese papelito lo que ustedes quieren llegar a hacer en la vida. Y yo tomé mi papelito y le puse, yo quiero ser pastor. De allí para adelante viví con la idea, con el deseo de ser pastor. Eso, perdón, ¿qué edad tenía más o menos? Unos 10 años. 10 años. Sí, como 10 años, allí en Chiapas. Pasó el tiempo, fui a Yerbabuena, tres años, de ahí me pasé a Linda Vista, terminé la secundaria y una familia de Estados Unidos, la familia Adams, me invitó para que yo fuera con ellos a estar un año a California. Pues claro, una oportunidad. Así que fuimos, viajamos allá y estuve con ellos allá. Pero ya allá, pasaron muchos años desde la secundaria y todo, y pasaron, yo tenía como 20 años ya. Y entonces, alguien me invitó para que yo fuera a estudiar lo que yo quisiera, a otra institución allá en Estados Unidos. Dije, mi oportunidad, mi oportunidad, yo quiero ser ingeniero electrónico, porque me gustaba la electrónica, o me gusta todavía. Pero, ¿y la promesa aquella? Recuerdo que un viernes de tarde, después de recibir el sábado, me fui a la hortaliza y bajo un árbol me arrodillé. Y le dije a Dios, así sinceramente le dije, Señor, está muy claro para mí lo que te dije hace muchos años, que quiero ser pastor, pero la verdad que ya no. Ahora tengo esta otra oportunidad, yo sé que tú me entiendes, me vas a perdonar, pero yo quiero hacer esta otra cosa. Y ya con esa tranquilidad me fui a dormir. Total, ya había hecho mis arreglos con Dios. Interesante, pastor, perdón que lo interrumpa. Pero usted platicaba con Dios como a un amigo, como usted decía. Sí, así. Y aún le puede uno contar sus sueños, frustraciones, angustias, preocupaciones. Le puede uno contar todo lo que le sobreviene en el día y también lo que piensa y sueña, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No siempre para hacer lo que usted le está pidiendo, pero sí para darle una dirección. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, yo pensé que había hecho los arreglos con él y que como él es cariñoso y todo, pues me iba a entender lo que yo quería. Así que me dormí tranquilo, porque ya estamos en paz. Entonces, me tenía que absolver de mi compromiso. Pero esta noche, yo no creo mucho en los sueños, pero ese sueño sí me impactó, porque soñé, como después comprobé que era después de medianoche. Soñé que iba caminando en un bosque y en ese bosque con la luna esplendorosa iba caminando. De repente apareció en el bosque bajo el cielo una gran pantalla, una pantalla gigantesca, todo color. En esa pantalla estaba del lado izquierdo un ángel, sí, lo identificó como un ángel, y a su mano derecha era ángel, tenía las dos tablas de la ley, los diez mandamientos. Y encima de esa, arriba de los diez mandamientos, y a lo largo de toda la pantalla esa, había una declaración que decía, predicar el evangelio a todo el mundo. Y seguí caminando y vi personas que iban caminando en esa dirección, pero fuera el camino. Llegué a tal punto, a cierto punto, desperté, y cuando desperté, mi corazón estaba palpitando duramente. Me levanté, fui a la cocina, vi el reloj, faltaba un cuarto para la una, me arrodillé allí, y le dije al señor, señor, ya entendí. Ya entendí qué cosa es lo que tú me quieres decir, que yo vaya, que siga con mi plan. Y esa misma semana hice maleta, me regresé a México, a Linda Vista, para continuar con el plan de estudio. Y ese sueño, esa experiencia, me acompañó todo el tiempo, porque siempre recordé ese sueño como un llamado de Dios directo para que yo fuera pastor. Y como usted dijo, pues ya. Ya te descubrió toda la vida como pastor, y usted está cumpliendo la voluntad de Dios, sirviéndole junto con su amada esposa. Qué maravilloso. Sí, un llamado del señor para ser pastor, siempre. Porque cuando me hicieron el llamado para la ordenación, ya ve que un pastor hace el llamado. Yo conté y dije, esto voy a hacer toda mi vida, no haré otra cosa. Y pues vamos a servir al señor. Qué maravilloso. Todo el tiempo. Amén. Aunque estemos jubilados, pero no estamos... Retirados. Retirados, es cierto. Queridos, ustedes ven, Dios dirige a los que en verdad confían en él y depositan todas sus cargas y sus alegrías y sus sueños en sus manos a través de la oración. Porque Dios es vivo. Dios es real. Dios está con un deseo indecible de poder ayudarte en los caminos para que encuentres el camino eterno, para que compartas con otro también este camino. Por eso invitamos para que juntos formemos una comunidad de oración. orándolos unos por los otros, para que ni aún el diablo con todas sus huestes de secuaces malvados puedan penetrar en ese círculo sagrado de la oración donde Dios mora en los corazones. Pedimos que envíen sus agradecimientos porque sin duda Dios ha hecho multitud de milagros o de señales en tu vida. Y qué mejor que públicamente darle gloria y honra al Dios de lo imposible. Porque de él es la honra, el poder y la sabiduría y la majestad y todos los honores que pudiéramos darles. También envíen sus pedidos de oración para que juntos, junto con las guerreras de la oración, que es un grupo de damas preciosas que oran constantemente por tus pedidos de oración. Yo me uno a ellas y me uno a ustedes para orar todos los días por nombre, por tus necesidades, para que juntos formemos esta gran comunidad donde la gloria de Dios resplandezca e inunde el mundo entero con su gloria. Y de esta manera, como Dios se ha manifestado en la familia de ustedes, Pérez, Tadeo, de esa manera se manifestará en todas las familias, ya sea en una u otra forma, con la seguridad de que Dios va guiando. ¿No es cierto? Así es. ¿Cómo llegó usted a experimentar el poder de la oración y usted en su experiencia, María Elena, en su experiencia, llegó a saber que también era llamada a este ministerio junto con su esposo, ¿no? Bueno, desde muy pequeña he visto los milagros de Dios en mi vida. Desde mi nacimiento, todo el tiempo de niña, de joven y hasta ahora. Pero yo recuerdo mi vida en hospitales con médicos. ¿Usted es enfermera? Sí, pero no como profesional, sino desde niña con problemas de salud. Entonces, siempre vi a mi madre en oración. Siempre, siempre. Y el recuerdo que tengo de ella y la enseñanza que nos dejó, tanto a mí como a mis hermanos, es la confianza en Dios. Entonces, de ahí viene, yo creo, que ella nos enseñó la oración. La oración es uno de los, digamos, legados más hermosos que su familia le dio a usted. Sí. La educación de fe es el regalo, es la herencia más grande, aún que las riquezas y terrenos y que casas. El mayor regalo que como padres podemos dar a nuestros hijos desde pequeñitos. Y la historia que quiero compartir en este momento también tiene que ver con un sueño. Era yo muy joven, yo creo que dentro de los años de la adolescencia, y ya estábamos en la escuela, ya preparándonos como enfermera. Y pues teníamos una clase de Biblia. En las instituciones cristianas tenemos esa clase. Y el pastor que nos daba la clase era el pastor Mario Bercián, lo recuerdo. Este, él nos dio la clase Amor, Noviazgo y Matrimonio dentro de la clase de Moral. Y allí, en uno de esos días, al finalizar la clase, él dijo a manera de consejo, es momento que cada uno de ustedes ponga en oración al compañero o compañera de su vida. Ya dije que era yo muy joven y no pensaba todavía en el matrimonio. Pero yo creo que él vio en mi rostro que yo no estuve muy de acuerdo con la declaración, y me dijo, es necesario comenzar a orar ahora, porque es Dios quien va a elegir si se lo permiten. Salí de la clase, nos fuimos. Yo acostumbraba a tener mi devoción personal muy temprano en la mañana, muy temprano. Así que, uno de esos días, yo decidí orar por el consejo que nos había dado el pastor. Y sí, oré. No sé cuántas veces, no lo recuerdo, pero fueron varias veces. Y después de algún tiempo, pasó yo creo más de un año, cuando yo tuve un sueño, donde vi a un joven egresado de la Universidad de Montemorelos que llegaba para ayudarnos en las actividades juveniles de la iglesia. ¿Usted lo vio? Yo lo vi. ¿En el sueño? Sí. Yo lo vi en el sueño. Y de allí pasaron varias semanas. Salí de guardia una mañana y nos fuimos a un lugar donde podíamos dormir, donde no había ruidos para poder descansar durante el día. Por alguna razón, esa mañana yo no pude dormir. Me levanté, me senté frente a la ventana que daba hacia la calle y me quedé viendo hacia afuera. Es un lugar donde hay muchas montañas. Y de pronto escuché el ruido de una motocicleta. Muy raro porque en ese lugar casi no entraban las motocicletas. Y me llamó la atención quién vendrá. Pasó, se estacionó del otro lado de la calle y estacionó la motocicleta, se quitó casco y lentes oscuros que llevaba. Y era ese joven que había visto en mi sueño. ¿Usted lo reconoció? Yo lo reconocí. Y es este apuesto caballero que tiene usted después de tantos años. Sí. Yo en ese momento comencé a temblar, así literal. Comencé a temblar como que si hubiésemos estado de frente los dos. Yo no supe qué hacer, menos me pude dormir. Dije, no, me voy a ir al dormitorio, me fui al dormitorio y ya no pude descansar. Al haber visto su rostro, al haber visto el rostro de la persona con la que había soñado, que yo nunca la había visto antes. Hasta. Increíble. Maravilloso. Sí. Es increíble. Dios es el Dios de lo increíble. Y es que este es un testimonio de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Ya sea a través del sueño o a través de otros, pero especialmente a través de la meditación y reflexión de la palabra de Dios. Sin duda alguna, si juntos oramos, juntos veremos la gloria de Dios, envía tus agradecimientos de todo lo bueno que Dios ha hecho con tu vida y también tus peticiones que juntos, juntos oraremos por tus pedidos de oración en este programa y fuera del aire también. Pastor, usted tiene esta última historia que nos va a contar muy importante, porque los caminos a los cuales Dios te invita no siempre son necesariamente fáciles. A veces te desafía a, digámoslo así, a fortalecer tu fe aún en medio de obstáculos. Cuéntenos algo de cómo pudo constatar la voluntad de Dios en su vida aún a costa de cierta disciplina, digámoslo así, que Dios tenía pensado para usted. Pastor, cuando yo llegué aquí a Montemorelos para estudiar teología en 1975, uno de los maestros que nos daba clases, lo recuerdo muy bien el pastor Terlo Harper, padre, nos daba la clase de hogar cristiano y era tan enfático en ciertas declaraciones que nos enseñaba y una de ellas me quedó muy grabada, cuando nos dijo en una declaración de ese libro, vive tu vida de estudiante y nos lo explicó y nos dijo que todo tiene su tiempo, que debiéramos dedicar tiempo para prepararnos y que después vendría el tiempo de noviazgo, de tener amigas especiales, yo lo tomé muy en cuenta, me dediqué a estudiar y él nos dijo que cuando ya estuviéramos a punto terminar o al terminar podríamos buscar una compañera para la vida, sin embargo me llegó el llamado para ir a trabajar a Chiapas y ya no tuve tiempo, no agarré nada y me fui. Es que yo tenía reservado algo mejor para usted, ¿no es cierto? Ya lo estaba preparando, sin duda. Llegué a mi distrito a trabajar con todo el entusiasmo de un joven pastor, pero luego después de algunos meses sentí que que algo me hacía falta porque llegaba de mi trabajo nadie en la casa, nadie con quien platicar, con quien compartir y recordé lo que el pastor Harper nos dijo, todo tiene su tiempo, pero a este momento pues mi tiempo yo creo que estaba un poco pasado. Recuerdo una mañana hice mi culto personal y me arrodillé, hasta me acuerdo muy bien el lugar donde me arrodillé y le dije a Dios como siempre porque para mí o creo que para todos nosotros la oración pues es algo imprescindible. Absolutamente. Y le dije al Señor que cómo me sentía, y recordé lo que nos habían enseñado que uno tiene el derecho de elegir pero como no sabe elegir le demos nuestro derecho a Dios para que Él elija en lugar de nosotros porque nosotros podemos ver el presente pero no podemos ver 5, 10, 20, 30 años más adelante. Le dije al Señor Señor pues yo sé que tú puedes ayudarme en esta necesidad que tengo porque sentí una necesidad creo que así la sintió Adán en el Edén cuando cuando le faltaba Eva. Sí, efectivamente. No pasó mucho tiempo y escuché un claxon de una moto y salí y era un muchacho de la iglesia que me dijo pastor acompáñeme ¿a dónde? Vamos a Yerbabuena vamos a ver a las muchachas muchachas él estaba buscando una novia en Yerbabuena y yo como buen pastor joven dije pues mi feligrés tengo que apoyarlo y como también tenía mi moto nos fuimos el asunto aquí no no lo relaciono muy bien si fue el mismo día que ella cuenta pero cuando entramos al comedor vi a cuatro enfermeras muchachas muy lindas muy simpáticas y una de ellas con pelo chinito así me cautivó solamente que pues fue fue solamente eso no no podía hacer nada más porque pues ¿qué podía hacer? nada más que me cautivó me llamó la atención pero eso ya es bastante ¿no? sí porque el primer chispazo es lo que genera luego el movimiento me regresé a mi distrito pero ya con eso en la mente y en una de esas reuniones laicos que son pesadas en Chiapas me enfermé llegué mal después de la reunión los hermanos me llevaron de emergencia a Yerbabuena y este el doctor Sánchez me oscultó y digo hay que operar apendicitis estuve cinco días ahí hospitalizado pero una de las enfermeras que me ponía los me cambiaba los los fomentos era la que aquella vez no pues yo quería que me siguieran poniendo fomentos ¿y se recuperó rápidamente? no el viernes tenía que retirarme porque tenía bautismos el sábado y dije no puedo desaprovechar la oportunidad y así como estaba todo maltrecho le dije a ella le hablé desapareció nunca más volvió por a ponerme fomentos ahora entiendo por qué porque ella había dicho había prometido que no se quería casar con un pastor menos y yo era pastor pero las cosas este Dios las hace yo seguí orando y usted también yo creo que también porque lo que hemos notado es que cuando oran ambas partes Dios se comunica con ambas partes y los une y eso pasa bastante en la Biblia yo puedo ver eso y lo dijimos hace unos días en el programa cuando Pablo Saulo de Tarso se le reveló que tenía que ir que iba a venir alguien y que le iba a indicar lo que debía hacer y a Ananías también le reveló y los juntó para una obra lo mismo con Cornelio y Pedro y con ustedes porque ambos estaban orando usted quizás no quería a un pastor yo no quería o sea en mi no me visualizaba casada con un pastor a pesar del sueño que tenía pero usted no sabía que era pastor no no vi era alguien con motocicleta un detalle es que él oraba tenía sus horarios de oración eso me lo dijo ya cuando nos conocimos eso es importante y también yo tenía horarios de oración que coincidían a la misma hora y sin conocernos y sin conocerse hasta en eso ya estaban ya estaban armonizando no que maravilloso que maravillosa forma en que Dios va preparando el camino abriendo el camino a pesar de que no es fácil hay obstáculos no es cierto y de esa misma manera queridos Dios nos dirige a todos y el producto de esa relación con Dios podemos verlo en dos fotografías que nos van a mostrar a nuestros amigos de la producción cuéntenos algo de estas fotos así brevemente en la primera estamos nosotros al centro este es en la celebración del 40 aniversario fue casi un año atrás este están nuestros hijos ya tenemos tres Sunem con las dos niñas este Javier tiene dos varoncitos y Laura con una pequeñita tenemos cinco niñetecitos y en la siguiente foto fue también de de cuando cumplimos 40 años la familia completa ahí todos que maravilloso como Dios va guiando pastor pastor me llama la atención que que yo a ella le hablé como a mediados de agosto para que fuera mi novia cuando graduó y a los cuatro meses nos estábamos casando sí o sea que la convicción era sí pusimos muchas pruebas personalmente yo puse varias pruebas le puso pruebas a él o a Dios a Dios a Dios cuéntanos así breve de ese tipo de pruebas que usted le dio bueno esa es la manera en que usted digamos se lleva con Dios sí pues es mi amigo primero es mi Dios mi salvador y mi amigo entonces yo le decía y cuando me enteré que él era pastor yo dije no 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 es para mí pero a veces una ocasión le dije al Señor si él viene esta semana voy a entender que tú me estás diciendo que él es la persona ya me lo había mostrado en sueño pero aún así yo no quería aceptar quería una confirmación mayor sí sí y creo que pasaron dos días y llegó llegó yo no sabía y llegó a pedir permiso para una práctica de un canto especial que quería que tocáramos juntos en la iglesia y allí quedó una de algunas que le dije al Señor que me mostrara maravilloso queridos mientras terminan de enviar sus agradecimientos y pedidos de oración escuchemos a Levi Serrano escuchan cantando una melodía que exaltan los planes perfectos que Dios tiene para nuestra vida escuchemos que le digo que le digo que le digo Cuando menos lo esperaba Respondiste lo que un día pedí Tus promesas nunca fallan Y respuesta encontramos en ti No hay nada bajo el sol que tú no sepas Tú tienes el control de lo que sea Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás Conoces mi necesidad Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Hay cosas que tú no has de darme Enseñame, enséñame a comprender Y cuando tarde tu respuesta Ayúdame a tener más fe No hay nada bajo el sol No hay nada bajo el sol Que tú no sepas Tú tienes el control De lo que sea De lo que sea Esperaré sin cuestionar Aunque el camino oscuro esté En la mañana el sol saldrá Bendita es tu voluntad Bendita es tu voluntad Lo que conviene me darás Conoces mi necesidad Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Como el frío en invierno Tienes planes perfectos Defines la hora, el lugar y el momento Defines la hora, el lugar y el momento Queridos, gracias por enviar sus pedidos de oración y también sus agradecimientos al programa. Estamos muy, pero muy contentos porque este fin de semana la Universidad de Montemorelo celebra 79 años desde su fundación, desde cuando era el Colegio Vocacional Agrícola. Así que ustedes fueron, digamos, son egresados de esta universidad. ¿De qué generación? Bueno, yo estudié en el 92. En el 92. Estudió prepa. Acá hice la preparación. Muy bien. Y terminó allí en el 92. Sí. Perfecto. ¿Y usted, pastor? Yo en el 79, pastor. Ya hace rato. Así que estamos contentos de que estemos celebrando 79 años. 60 años de la escuela normal y 50 años de la escuela de la Facultad de Administración y Asuntos Jurídicos de la universidad. Así que estamos muy contentos de eso. También estamos agradecidos por su aniversario, ¿no? Por el 41 aniversario que en unos días estarán ustedes celebrando y damos gloria a Dios por ello. Gracias a Dios, pastor. También tenemos algunas peticiones. ¿Usted tenía una petición? Sí, pastor. ¿Puede comentarnos? Por una campaña de un grupo pequeño en el sur de Veracruz, en Chinameca, Veracruz, con una familia que apreciamos mucho, la familia Tapia Martínez. Les mandamos un saludo también. Si nos están mirando, reciban nuestros saludos y estaremos orando por la familia Tapia, ahí en ese hogar donde se está predicando la palabra de Dios. Nos escribe de la Ciudad de México Carmen Sonia Romero y nos dice que agradece a Dios porque es todopoderoso. Amén. Le gustaría ser una guerrera de oración. Amén. Mi mamá y yo le enviamos saludos a usted, al equipo de transmisión y de las guerreras desde la Ciudad de México. Por favor, oren por mi hija Natalie. Gracias, Sonia, Carmen, Sonia. Gracias por esto y vamos a ponerte en contacto con las guerreras de la oración para que juntos puedan unirse con nosotros para orar. Les pido, oren por mi salud. Priscila Pérez, de la ciudad de Jalapa. Desde luego, Priscila, vamos a estar orando por ti todos los días y vamos a pedirle a Dios que te dé no solo salud física, sino todo. Porque cuando Dios da, lo da todo. Edi, Abimael, tengo problemas en mi estómago relacionado con una hernia yatal que necesita ser operada, pero no tengo los recursos por el momento. ¿Qué dice la Biblia, Pastor? Pediris. Pediris os dará. Así que tengamos confianza y vamos a estar orando y pidiendo que Dios pueda tocar los corazones para que podamos juntar esos recursos que necesita. O, de alguna manera, Dios te guíe a poder saber su voluntad para lograr esos recursos. Porque Dios tiene mil recursos de los cuales no tenemos idea. Y muchas veces son actos que tenemos que hacer por fe. El Pidio Reyes, gracias le doy a Dios. Mi hermana Raquel Reyes Cortés cumplió 70 años. Bendito sea Dios y felicitamos a Raquel Reyes. Eliobet Martínez pide oración por Sebastián Ábalos que sufre un cáncer terminal. Estaremos, Eliobet, orando por Sebastián Ábalos. Especialmente para que no tenga miedo porque Dios está al control en medio de este padecimiento. Maribel García por Olga Yadira que va a ser operada. Claro, Maribel. Minerva Jiménez, muchas gracias por sus oraciones. Por favor, sigan orando por el Espíritu Santo. Toque los corazones de mis hijos y nietos. Claro que sí, Minerva. Desde hace varias semanas hemos estado orando por esto. Ángela Ambriz, Dios los bendiga y los cuide. Les pido oración por mis hijos para que regresen al Dios y sean buenos. Desde luego, Ángela. Magnolia Aguilar, buenas noches. Pido que oren por la salud de Violeta Aguilar Sánchez, Rosa Olivia Figueroa, Josefa de la Cruz, Agustín Gil y Juan Pedraza. Tomaremos en cuenta, Magnolia, tus peticiones. Carolina, por favor, pido oración por una situación personal. Vamos a seguir orando por ti, Carolina. Mayola González, pido oración por mi sobrina Anaí Hernández Maldonado, para que Dios la sane. Marbe Castillo, nuestro Padre Celestial, sea con cada uno de nosotros en Cristo. Amén, amén. Marbe, gracias. Eglas Rubí, bendiciones. Pido oración por un sobrino que está recuperándose de COVID. Todavía está en cama y la están rehabilitando. Vamos a estar orando. Y Dalia, yo pido oración por mi esposo Rafael y mi hija Laura y Janet. Espero que algún día regresen al camino de nuestro Dios. No olvidemos que Dios es fiel y no nos dejará ni nos desamparará. Violeta Amaya, pido oración por mi familia Gómez Amaya, para que acepten el llamado de nuestro Dios en su corazón. Amén, amén. Y es el deseo de Dios hacerlo. Aida Paz, por favor, oren por mi salud. Aida, no te vamos a dejar. Estaremos orando por ti. Adán Sánchez, agradezco a Dios porque oye nuestras oraciones. Amén. Adán, anoche le pedí que las personas que han asistido durante la semana a la campaña de Grupo Pequeño asistieran todas hoy. Y así sucedió. Amén. Adán, hemos estado orando por tu petición de la semana pasada y seguiremos orando por esta campaña que tienes. Que Dios siga usándote y sigas tocando corazones en el nombre de Dios. También pido oración por la salud de Álvaro Villa y sus hijos Renato, Ariel, Priscila. También por Margarita, Sonia y Carlos. Sin duda, estaremos orando por estas peticiones. Por nombre. Excelente noche a todos. Gracias. En esta noche agradecemos al Eterno por sus atenciones. Agradecemos que ha permitido que Blandina esté ya en su casa. Amén. Hemos estado orando por Blandina porque han sido peticiones anteriores. Aún sigue delicada y la vamos a incluir en las oraciones. Claro que sí. Continuaremos orando por Beatriz Díaz para que Dios siga tocando su corazón. Claro que sí, Roque. Con mucho gusto. Juana Sandoval. Buenas noches. Bendiciones, por favor. Oración por mis hijas. Lisseda, Andrea y Jacqueline. Tienen ansiedad y depresión para que se entreguen a Dios y que el Espíritu los llene. Sin duda alguna. Porque la paz es solamente un don de Dios que viene por la recepción del Espíritu. María Elena Enríquez. Dios les bendiga. Pido oración por mí y mis tres hijos. A Mauri, Nadia y Uciel. Que Dios nos una y lo lleguen a adorar. Amén. Qué hermosa y sublime oración. Vamos a estar unidos contigo, María Elena. Marcos Patistán. Buenas noches. Yo solicito oración para un trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Buscad y hallaréis. No tengas miedo. Solo busca y el Señor tiene ya el trabajo para ti. Sin duda alguna. No tengas miedo y confía en Dios. También Oraida Hidalgo dice, pide oración por una buena salud espiritual y emocional y física. Con plenitud lo da Dios la salud. Malena, pido oración por mis hijos, en especial por el menor de mis hijos, Benjamín, y por la restauración de mi salud. Vamos a estar contigo orando, Malena, por esta petición. María Tinoco, por favor, por una amiga, tiene cáncer. María, vamos a estar orando por tu amiga. No la vamos a dejar y vamos a estar contigo en oración. Así que voy a pedirles que, por favor, inclinen su rostro allá donde estás, que vamos a hacer esta oración. Por favor. Padre eterno que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Estamos muy agradecidos de saber que tenemos un Padre, que no estamos solos, y nuestro Padre es un Padre eterno y poderoso. Tantas peticiones, tantas necesidades, tantos hijos tuyos, tantos hermanos nuestros que expresan esta necesidad de ti. Pero qué bueno, porque sabemos que tenemos un Padre que se compadece de cada uno de nosotros. Y antes que hablemos, Él ya sabe qué cosa es lo que necesitamos. Amén. Y suple nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad. Amén. Pero también agradecemos, Padre querido, porque tenemos un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La necesidad más grande que tenemos los seres humanos es la de ser perdonados, la de estar en paz con nuestro Padre eterno. Y esta seguridad nos la da la salvación que tenemos por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y también agradecemos porque el Santo Espíritu nos da la fuerza, la capacidad para mantenernos firmes en medio de las dificultades, para que nuestro ser espiritual crezca constantemente y podamos estar seguros de que no estamos solos. Que tenemos un Dios todopoderoso que son ustedes, los que no nos dejan nunca solos. Gracias por darnos este privilegio y sabemos que la necesidad, las necesidades expresadas y las de las personas que están en cualquier lugar, habrán de ser atendidas por un Padre cariñoso y amante que nunca nos deja solos. Amén. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias queridos por estar con nosotros y compartir sus experiencias en oración. Que Dios siga guiándoles, uniendo y manifestando su presencia en medio de ustedes y de su familia. Amén. Gracias. Y a ustedes queridos, gracias por estar con nosotros. ¿Verdad que nos ha inspirado para poder orar sin cesar? ¿Por qué estás confundido? ¿Qué te atemoriza? ¿Qué te confunde? Te voy a dejar una promesa para meditar durante esta semana que está ubicado en el Salmo 32.8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta gran promesa puedes hacer la tuya si cumple las condiciones que Dios tiene para ti. Lee el Salmo 32. Medita en él y especialmente este versículo 8. Y encuentra la promesa y encuentra también el mandamiento que Dios tiene para ti. Entonces verás la gloria de Dios brillar y desvanecerte todas tus dudas y tener plenitud de gozo y de vida en Cristo Jesús. Yo me despido de ti con la bendición que Dios te da. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén.